Una denuncia grave y es que un profesor insultó y agredió a una alumna en un colegio de Bogotá. Él refiere que la insultó porque no estaba dejando dictar clase, que no estaba dejando realizar una exposición. Miremos un poquito el video, que ahí hablan y escuchamos las agresiones. ¿Qué hace el profesor contra esta alumna? Además las amenaza de hacerlas perder la materia. Ella dice que va bien, que no tiene ningún problema con la materia, que además no estaba molestando la clase. Y el profesor dijo que no le importaba, que él le hacía perder la materia, que no importaba lo que le dijeran. Y la siguió insultando. Más adelante llamó a la representante, llamaron a las autoridades del colegio. Y el papá denunció y puso esta denuncia y abrió comillas. Dice, se supone que el profesor tiene una educación superior y le debe enseñar a los menores algo bueno. No es un buen ejemplo para los estudiantes. Ya la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, porque eso fue un colegio público, un colegio distrital de la capital, ya están averiguando sobre estas denuncias que hace el papá para tomar los correctivos necesarios en esta institución. Pues la verdad es que sí llama la atención, porque desafortunadamente estos tratos no son los adecuados, los que corresponden a un profesor, a un maestro, porque recordemos que las instituciones educativas son para eso, para darles instrucciones y sobre todo, pues muy adecuado, eso sí, que cuando los estudiantes presenten o estén, digamos, tengan alguna queja, pues la hagan de manera formal. En este caso usted nos dice, Miguel, que ya se puso en conocimiento de las autoridades del mismo colegio y que el mismo colegio también va a tomar medidas. Esto también es importante, sobre todo porque es que hay que escuchar siempre las dos versiones, pero desafortunadamente, pues digámoslo así, este momento no creo que fue el más propio para el profesor. Fue un momento desafortunado, pero la verdad es que sí tiene que medirse. Sí, no, igual es difícil ser profesor y en estos momentos mucho más difícil, porque además muchas personas hemos recibido que los estudiantes no ponen atención y eso es algo muy complicado para los que son los profesores, pero sí es un llamado a atención para que modernicen de pronto el sistema educativo, para que el profesor también busque las alternativas y los espacios para poder referirse a los estudiantes y no cometer, digamos, estos insultos porque de igual manera son niños y niñas. Entonces buscar como, en esa parte es no solo educar con los libros, la historia, las matemáticas, sino también enseñar más de lo que son valores y más como personas, sobre todo porque como dice el papá, es una persona que tiene una educación superior y que está para educar a los niños también y no creo que sea la forma. Puede ser un lapsus que se haya pasado con el profesor, pero pues de todas maneras hay que tratar como de que no pasen, porque además en este momento hay muchos medios por donde se pueden difundir estos videos y puede quedar sin trabajo y para que busque nuevamente trabajo es más complicado para ellos. La verdad es que es un poco difícil, pero esperemos que se tomen los correctivos necesarios y obviamente pues que esto no se repita en ninguna institución de nuestro país.